Hola mis queridos alumnos del primer curso técnico, yo soy la profe Diana Acevedo y el tema que vamos a tratar hoy es Lady Hook. Observamos estas imágenes y vemos que el muchacho comprime este resorte. El resorte al tener energía acumulada lo empuja, porque el resorte es elástico y tiende a volver a su estado original. Información básica o conceptos básicos. La elasticidad estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y las correspondientes deformaciones. Cuerpo elástico, aquel que cuando desaparecen las fuerzas o momentos exteriores recuperan su forma o tamaño original. Cuerpo inelástico es aquel que cuando desaparecen las fuerzas o momentos no retorna perfectamente a su estado inicial. Ley de Hook. Esta ley se refiere al efecto estático de una fuerza y establece la deformación que sufre un cuerpo por acción de una fuerza es directamente proporcional a esa fuerza. La ley de Hook queda definida matemáticamente a través de una expresión muy simple. La fuerza aplicada es la multiplicación entre la constante elástica del resorte y la elongación o el alargamiento sufrido. ¿Qué es un dinamómetro? Un dinamómetro es un artefacto destinado a la medición de la fuerza y el peso de los objetos a partir de la elasticidad de un resorte o muelle elástico. El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton. Este científico aplicó los principios de la ley de la elasticidad de Hook, según la cual el estiramiento de un determinado material flexible o elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre éste. En su origen, el dinamómetro funciona con un gancho en el extremo inferior en el que se cuelga el objeto cuya fuerza o peso se quiere medir. Hoy en día existen básculas que usan este sistema de resortes, pero sustituyen el gancho por unas planchas en las que se colocan los objetos, razón por la cual existe la tendencia de confundir los dinamómetros con balanzas. Mecanismo de funcionamiento del dinamómetro y de las básculas que aplican igualmente la ley de Hook. Estos son dinamómetros o romanas y estas son las básculas. Ambos son dinamómetros. Partes de un dinamómetro. Un dinamómetro está conformado por las siguientes partes. Un muelle o resorte. Un cilindro que alberga el muelle. Es el recipiente. Dos ganchos, cada uno distribuido a cada extremo del dinamómetro. Uno está para arriba y el otro para abajo. Un gancho que sirve de sostén o enclave, que es la de arriba. Un gancho en el que se ejerce la fuerza o el peso, que es la de abajo. Una escala de medición en newton, en kilo o ambos. Tipos de dinamómetro. Existen al menos dos tipos de dinamómetros, los mecánicos y los digitales. Veamos cada uno de ellos. Dinamómetro mecánico se trata de los dinamómetros tradicionales, en la misma línea del desarrollado por newton, basado en un sistema totalmente mecánico. Este dinamómetro no requiere energía para su funcionamiento. Suele ofrecer mayor precisión, pues su rango de diferencia es de apenas 0,3%. El dinamómetro digital o electrónico son aquellos en los que se utilizan instrumentos de medición digitales. Su mecanismo es mucho más complejo y requieren de fuentes de energía para su funcionamiento, tales como baterías o corriente eléctrica. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. A. La constante elástica de un resorte resultó ser 3000 newton sobre metro. ¿Qué fuerza se requiere para comprimir el resorte hasta una distancia de 5 centímetros? Esta compresión queremos calcular. Tenemos un resorte cuya constante de alargamiento es de 3000 newton sobre metros. Sufre un alargamiento de 5 centímetros. Y queremos conocer la fuerza aplicada para que ocurra este cambio. Para calcular fuerza vamos a multiplicar la constante por el alargamiento. El alargamiento debemos tener en metros para trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, hacemos un pequeño cálculo auxiliar. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Queremos saber a cuántos metros equivale 5 centímetros. 5 por 1 dividido 100 me da 0,05 metros. Ahora sí calculamos la fuerza multiplicando la constante de alargamiento, que es de 3000 newtons sobre metros, por el alargamiento, que es de 0,05 metros. Multiplicamos esto y resulta en 150 newton, ya que simplificamos metro con metro. B. Se cuelga de un muelle una bola de masa 15 kilogramos, cuya constante elástica vale 2100 newtons sobre metro. Determina el alargamiento del muelle en centímetros. Tenemos un resorte cuya constante de elongación es de 2100 newtons sobre metros y sostiene una masa de 15 kilogramos. Queremos saber cuál es el alargamiento. Para calcular alargamiento vamos a despejar de esta fórmula de fuerza. Fuerza queda en el primer miembro y la constante que está multiplicando pasa dividiendo. Nos queda la fórmula de esta manera. Para calcular el alargamiento entonces necesitamos la fuerza. Como no tenemos fuerza y sabemos que es lo mismo que el peso, vamos a utilizar la ecuación de peso, que es masa por gravedad. Por lo tanto, para calcular el peso vamos a multiplicar la masa, que es de 15 kilogramos, por la gravedad, que es una constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando esto, nos resulta que el peso es de 147 newton. El peso es lo mismo que la fuerza. Por lo tanto, para poder calcular la elongación vamos a utilizar 147 newton como la fuerza, dividido 2100 newton sobre metros, que es la constante de elongación. Aplicamos esto y resulta en 0,07 metros. C. Cuando una masa de 500 gramos cuelga de un resorte, esta se alarga 3 centímetros. ¿Cuál es la constante elástica en el sistema internacional? El resorte se alarga 3 centímetros cuando se cuelga de él una masa de 500 gramos. Queremos conocer la constante de elongación del resorte. En primer lugar, debemos pasar de gramos a kilogramos y de centímetros a metros para que podamos trabajar en el sistema internacional. Sabemos que un kilogramo equivale a mil gramos. ¿500 gramos a cuántos kilogramos equivale? Realizamos la regla de 3 simple y nos queda 0,5 kilogramos. También sabemos que un metro equivale a 100 centímetros y tenemos acá 3 centímetros. ¿A cuántos metros equivale? 3 por 1 dividido 100 nos resulta en 0,03. Para calcular la constante de elongación debemos utilizar esta fórmula de fuerza que es igual a la constante de elongación por el alargamiento. De acá despejamos la constante de elongación y nos queda fuerza dividido el alargamiento. Pero como no tenemos fuerza, debemos recordar que la fuerza es lo mismo que el peso y la fórmula de peso es masa por gravedad. Aplicamos la masa, este 0,5 kilogramos, que es lo mismo que 500 gramos, multiplicado por la gravedad que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos esto y el peso es de 4,9 newton. Por lo tanto, ese valor introducimos acá en vez de la fuerza, porque recordemos que la fuerza y el peso son lo mismo, y dividimos por 0,03, que es la elongación sufrida. Y la constante de elongación resulta en 163 newton sobre metro de haber dividido 4,9 por 0,03. Tarea a ser enviada a través del gestor de tareas. Resuelve los siguientes planteamientos. 1. Un muelle se alarga 20 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newton. Calcula. A. El valor de la constante elástica del muelle. B. El alargamiento del muelle al ejercer sobre él una fuerza de 60 newton. Tenemos un resorte cuyo alargamiento es de 20 centímetros cuando la fuerza aplicada es de 24 newton. Queremos conocer la constante de elongación y también queremos calcular la elongación o el alargamiento que sufre cuando la fuerza aplicada sobre él es de 60 newton. En primer lugar, vamos a realizar un cálculo auxiliar para poder tener el alargamiento en metros, ya que queremos trabajar en el sistema internacional. Sabemos que 100 centímetros equivale a 1 metro y queremos conocer a cuántos metros equivale 20 centímetros. Multiplicamos 20 por 1 y dividimos por 100 y el resultado es de 0,2 metros. Sabemos que para calcular la fuerza vamos a multiplicar la constante de elongación por el alargamiento. De acá vamos a despejar la constante de elongación que nos va a quedar en fuerza dividido el alargamiento. Y para calcular B vamos a despejar también y nos va a quedar que el alargamiento es la fuerza dividido la constante de elongación. Aplicamos la ecuación para poder solucionar el problema. La constante de elongación es la división entre la fuerza, que es de 24 newton, y el alargamiento que es de 0,2 metros. Dividimos esto y nos da como resultado 120 newton sobre metro. Y el alargamiento que sufre cuando la fuerza aplicada es de 60 newton, dividimos por la constante de elongación que es de 120 newton, pues recién calculamos, aplicamos y nos da 0,5 metros. 2. Un muelle cuya constante elástica vale 150 newton sobre metro tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Calcula A. La fuerza que debe ejercerse sobre él para que su longitud sea de 45 centímetros. B. La longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 18 newton. Tenemos un resorte cuya constante de elongación es de 150 newton sobre metros. En estado de reposo mide 35 centímetros. Queremos calcular la fuerza necesaria para alargarse hasta 45 centímetros. ¿Y cuánto se va a alargar si se aplica sobre él una fuerza de 18 newton? En primer lugar vamos a realizar un cálculo auxiliar. Vamos a restar 45 menos 35. 45 es el alargamiento y 35 es en estado de reposo. Restamos esto y tenemos 10 centímetros. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Y queremos saber a cuántos metros equivale 10 centímetros. Multiplicamos 10 por 1 dividido 100 y nos da 0,1 metros. La ecuación que vamos a utilizar es la de fuerza que es la constante de elongación por el alargamiento. Y para calcular la incógnita B que es el alargamiento vamos a dividir la fuerza por la constante de elongación. Para calcular la incógnita A multiplicamos la constante de elongación que es de 150 newton sobre metros por el alargamiento que en este caso es de 10 centímetros que equivale a 0,1 metros. Multiplicamos esto y nos da 15 newton. Pues simplificamos metro con metro. En la ecuación que debemos calcular el alargamiento dividiendo la fuerza por la constante de elongación. La fuerza para la incógnita B es de 18 newton y la constante de elongación es de 150 newton sobre metros. Así que 18 dividido 150 nos da 0,12 metros. Pues acá simplificamos newton con newton.